Yo soy Mónica Ríkic, soy una artista de Barcelona, trabajo con las nuevas tecnologías y normalmente hago proyectos interactivos que están enmarcados como juegos, o juegos experimentales, que me gusta llamarles. Podrían ser videojuegos que salen de la pantalla o juegos aumentados con tecnología. Y básicamente lo que hago es mezclar el mundo digital y el analógico para crear diferentes puntos mágicos en los que se pueda interactuar, jugar y descubrir nuevas realidades. Pero sí que la manera de llegar a esa finalidad es libre. Yo creo que es muy importante que haya este proceso de libertad dentro de la creación o de llegar a conseguir un objetivo, que es lo que yo establezco con los talleres de nuevas tecnologías para niños, porque yo creo que es la manera de aprender. O sea, si tú vas dirigiendo tanto el juego como el aprendizaje en un taller, es completamente dirigido, los niños no interiorizan tanto, tanto niños como adultos, no interiorizan porque están siguiendo un tutorial o están siguiendo una manera muy dirigida de hacer las cosas. La experiencia obviamente es buena, porque al final se lo pasan bien, pero es mucho más enriquecedora cuando tienen su propia iniciativa para llegar a ese objetivo o para jugar. ¡Suscríbete al canal!